¿Peligra la vida del actor Hammy Fax? Su familia está preparándose para el peor de los escenarios. El actor Hammy Fax continúa hospitalizado debido a unas complicaciones de salud, tal como lo dio a conocer su hija Corine en redes sociales. Pero la familia de Listrion se estaría preparando para el peor de los escenarios. De acuerdo con información de Radar Online, una fuente cercana a la situación reveló que el círculo cercano del ganador del Oscar aún tiene esperanza en que se recupere completamente, pero también estarían listos para una noticia desfavorable sobre su estado de salud. La gente de Hammy dice que está bien y mejorando, mientras que los médicos intentan llegar al fondo de sus problemas. Pero no estaría en un hospital tanto tiempo si estuviera bien, aseguró el portal especializado en noticias del espectáculo hollywoodense. Y es que Fax registra ya cuatro semanas internado en el hospital, aunque no hay información concreta sobre el malestar que le arqueja. Diversos reportes señalan que ya incluso ya tuvo que ser resucitado durante un episodio complicado. Por si fuera poco, otros medios de comunicación en los Estados Unidos también sugieren que el actor podría presentar un problema cerebral, el cual tiene a su familia y círculo cercano preocupados ante un posible deceso. Hace tan solo siete días, Hammy Fax compartió en redes sociales un mensaje que alentó a todos sus fans sobre una posible pronta recuperación. Aprecio todo el cariño. Me siento bendecido, escribió el actor en su perfil oficial de Instagram mientras recibe cuidados durante las 24 horas del día en un hospital de Atlanta. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!